Noviembre 14 Instruidos en justicia Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redagüir, para corregir, para instruir en justicia 1 Timoteo 3.16 Lectura adicional recomendada en Mateo 15.1-9 Si gobernamos nuestras vidas con las instrucciones contenidas en la Sagrada Escritura obtendremos la justificación Sin embargo, la doctrina de los hombres no es más que necesidad y abominación a los ojos de Dios No sin razón, pues, dice Pablo, que la escritura se da para instruir en justicia Afirma que, si queremos ser buenos teólogos Debemos vivir vidas santas La palabra de Dios no se nos entrega para enseñarnos a ser elocuentes y sagaces sino para reformar nuestras vidas de tal forma que el mundo sepa que somos siervos de Dios Si queremos saber si una persona se está beneficiando del Evangelio basta con que examinemos su vida Puede que alguien hable con su altura y haga una profesión de piedad convincente Pero su vida revela que no vive en consonancia con la palabra escrita de Dios Pablo nos dice que debemos convertir la palabra de Dios en nuestra consejera para que podamos caminar con rectitud y conformar nuestras vidas a su imagen Así dice Haber semejante audacia incluyente los hombres que son incapaces de mantenerse dentro de los límites que Dios ha establecido Pablo apunta a la eternidad para que esta pueda ser curada Afirma que, si tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones seremos juntos en la vida y estaremos preparados para toda buena obra Meditación Es Dios quien define la justicia La única manera de aprenderla es escuchar la palabra de Dios en lugar de las ideas humanas Creemos saber constantemente lo que es correcto sin consultar la escritura Pero esto no debería ser así Debemos someter todo lo que hagamos a la palabra y permitir que nos somete lo que es la justicia ¿Cómo puedes poner esto en práctica hoy? Noviembre 14 Soñamos con tener las relaciones perfectas Pero en la realidad las relaciones son complicadas Dios tiene misericordia para este desastre He estado casado por muchos años Tengo una maravillosa esposa He esperado por años que no se dé cuenta de que no se llevó el premio gordo Desde la distancia Podrías concluir que somos un matrimonio sin problemas Pero nuestra relación aún sigue siendo complicada Típicamente pasamos los lunes juntos Amamos estos días y disfrutamos la posibilidad de pasar tiempo juntos Pero en algún momento del lunes más reciente Un malentendido nos interrumpió Los dos nos pusimos a la defensiva La tensión entre nosotros era obvia Hubo mucho silencio por un tiempo Hasta que los dos nos pedimos perdón Es muy poco como para preocuparse Podría decir Pero esos son los momentos en los que vivimos Todo el tiempo repito a la persona Que no vivimos siempre en los grandes momentos importantes Solo tomamos unas cuantas decisiones importantes en nuestra vida La mayoría de nosotros no tendremos una biografía escrita Que pase a generaciones posteriores Después de que muramos La mayor parte de nuestra historia personal morirá con nosotros Será olvidada Vivimos en pequeños momentos Y por ello el carácter de nuestras relaciones No está puesto en tres o cuatro grandes momentos Sino en diez mil pequeños momentos de la vida ¿Cómo se ven esos pequeños momentos en tu relación? ¿Cómo estás lidiando por la complicación que vives ahí? La realidad es que ni tú ni yo Hemos tenido una relación Que no nos haya decepcionado de alguna manera ¿Por qué es esta una verdad universal? Porque todos llevamos a nuestras relaciones Algo que es destructivo para ellas Es algo que produce en todos nosotros instinto antisociales Es algo que nos puede hacer infacientes Egoístas, irritables, orgullosos, críticos y demandantes Lo que destruye las relaciones es el pecado Segundo Corintio 5.15 Lo dice que Jesús vino para que los que viven ya no vivan para sí Sí, es verdad El ADN del pecado es el egoísmo Causa que todos estemos muy concentrados y absortos en nosotros Reduce el campo de nuestras preocupaciones Solo a nuestros deseos, necesidades y sentimientos Nos hace demasiado exigentes Causa que seamos más prontos para dar nuestro juicio Que para dar misericordia Nos hace incapaces De dejar pasar la mejor ofensa Nos hace quedarnos con algo que ya ha sido perdonado desde hace tiempo Hace que estemos a la defensiva con nuestra propia justicia En lugar de estar listos para confesar nuestro error La complejidad de nuestras relaciones es el desastre del pecado Admitir que la complejidad de nuestras relaciones es el desastre del pecado es un gran paso hacia la esperanza Es del egoísmo que Jesús vino a liberarnos gracias a su vida, muerte y resurrección Esto significa que hay gracia para cada momento desastroso Tú recibes esta gracia al admitir cuanto la necesitas Para propordizar y ser al alistado a los pesos 4, 17 al 32 Gracias Gracias por ver el video.